Milata celebra el 9 de octubre y lo hace con una agenda cargada de actividades y es que en la mañana del Día Grande de los Valencianos y Valencianas el Ayuntamiento ha querido entregar esas distinciones honoríficas a algunos de los milateros y milateras que trabajan todo el año por su ciudad. Además, hoy también esa procesión cívica ha paseado las calles de la localidad y por último a las 2 de la tarde una gran mascleta pondrá el punto y seguido a estas celebraciones del 9 de octubre. Y una gran mascleta que tal y como ha asegurado el alcalde Carlos Hernández Bielsa será un obligatorio a partir de ahora todos los años para celebrar este 9 de octubre en lo que es un signo más de poner en valor la localidad. El 9 de octubre en Milata siempre es un día para agradecer, para reivindicar y para unirnos como sociedad que busca caminar hacia el futuro de la mejor forma posible y hoy pues yo estoy muy contento de la participación de la ciudadanía, de las fallas, de todos los colectivos sociales, pues para defender lo nuestro y defender que somos capaces de mirar al futuro con ilusión y con esperanza. Este año la reivindicación es no dar un paso atrás, no queremos involucionar, queremos seguir luchando por una sociedad que dialogue, por una sociedad que no grite, por una sociedad que construya en valores tan importantes como la justicia social, la igualdad, la diversidad y no derogue todo aquello que hemos construido con tanto esfuerzo y reivindicación. La mañana comenzaba con el acto institucional y la entrega de distinciones honoríficas de la vila de Milata que en este año recaían en el Club de Natación Piscis, las asociaciones de mujeres y la Casa de la Dona y la empresa Grupo Imaga. Es un orgullo, lo primero, representar, que siempre representamos a Milata allí donde estamos y la verdad que te reconozcan todo el esfuerzo y el trabajo de más de 30 años que llevamos trabajando, la verdad que es un orgullo. La verdad es que estamos muy orgullosos de recibir este reconocimiento y nada, dar las gracias sobre todo al ayuntamiento, a la concejalía y a toda la ciudadanía de Milata por reconocernos este trabajo durante tanto tiempo. En nuestra asociación la he recibido, primero sorprendentemente porque no lo sabíamos y luego muy agradable de que sea reconocida nuestra labor porque deciros que fue la primera asociación que se hizo en el pueblo de Milata y que estoy súper orgullosa de haber pertenecido a ella y de tener lo que tenemos como representación. Tras ello, la procesión cívica organizada por la agrupación de Fallas recorría las principales calles de la localidad, terminando, como es tradicional, en los jardines de Casa Sendra. Es un acte muy importante para todos nosotros porque es el día nuestro gran de la comunidad valenciana y que menos que lluvimos de la nuestra tradicional indumentaria, entonces estamos muy orgullosos. He vindicado la unión como pueblo porque hemos de reivindicar eso, que somos un pueblo unit, donde el mismo es de Castelló, de Valencia o de Alacant, hoy es el día de los tres y ya es sentirnos ya valencianos independientemente de la forma cuando has nascut. Y a las dos, una espectacular mascletá hacía temblar la plaza mayor de la localidad. Una novedad que, tal y como anunciaba el alcalde, ha llegado para quedarse. Nosotros queremos ser igual y, por tanto, como no queremos ser menos, también celebraremos el 9 de octubre con una gran mascletá para todos los mislateros y mislateras para celebrar el 9 de octubre, un 9 de octubre que siempre tiene que tener un carácter reivindicativo. De esta manera, la localidad de Mislata celebraba un nou día, un nou de octubre, un día de la comunidad valenciana con carácter reivindicativo, pero también festivo.